Y parece otra. Está muy bonita. Pero no me extraña. Con el lío que ha sido... Pues sabes que te digo, que yo creo que has acertado con el color, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Bueno, mándame fotos. No te mando nada. Ya lo verás tú con tus propios ojos mañana cuando vengas. A ti sí que tengo ganas de verte. Y yo también, cariño. ¡Ay! Te tengo que dejar. Llámale a la puerta. Seguramente será Sátur que se ha dejado aquí una escalera. Vale, muchos besos de Olga. Dale muchos besos tú también a Olga. Venga, hasta luego. ¡Ay, Sátur, Sátur! Buenos días, Miralles. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Huele a pintura. Muy sagaz. ¿Te ha ocurrido algo? Necesito hablar contigo de un tema muy importante. ¿Puedo pasar? Claro, por supuesto, pasa. Muy importante tiene que ser para que no puedas esperar hasta que yo llegue a comisaría. Es grave, desde luego. Y me esperan en jefatura a primera hora. Pero si quieres que hablemos en comisaría... Déjate de historias. ¿Qué ha ocurrido? Esto. ¿Has estado registrando en mi despacho? Muy feo, sí. Pero no tanto como desobedecer órdenes descaradamente. Te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Qué haces investigando por tu cuenta y riesgo la desaparición de Vlado Kata? Te tengo por una persona muy inteligente. ¿Qué te dice tu intuición? Esto es muy grave, Miralles. ¿Has estado usando contactos de la Europol, la policía francesa, la Guardia Civil, para una investigación extraoficial? Ya veo que te lo has estudiado a fondo. ¿Y ahora me lo devuelves, por favor? ¿Sabes qué pasará con tu carrera si esto trasciende? Has estado requiriendo información confidencial, totalmente por encima de tus competencias. Como se te den los de arriba... Estoy acabada, lo sé. Y sin embargo... Necesito seguir buscando a Vlado Kata. Necesito que se haga justicia por Alicia. El deber está por encima de los sentimientos. Pero eso tú lo sabes perfectamente. Llevo en lucha conmigo misma desde que asesinaron a Alicia. Yo nunca había hecho una cosa así. Pero esto... Es muy superior a mi sentido del deber. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que Vlado Kahn está libre por ahí. No puedo. ¿Qué deber, amor? ¿También es tan tanto de esta investigación? No, por supuesto que no. Él no lo consentiría. ¿Acostumbras a decidir por tu cuenta qué información compartes con tus superiores y cuál te guardas para ti? No acostumbro a nada. Ya te he dicho que... Que yo es la primera vez que hago una cosa así. Y no quisiera que si se enteran los de arriba les alpicar a él porque en todo momento ha tenido un comportamiento impecable. Él siempre ha cumplido órdenes de jefatura. Ojalá tú hubieras hecho lo mismo. Y yo no estaría en esta tesitura. Bueno. ¿Entonces ahora qué? ¿Vas a dejar la investigación? No. Voy a seguir buscando a Vlado Kahn hasta que lo encuentre. Aunque sea lo último que haga en mi carrera. Es jefatura. Tengo que coger. ¿Sí? Ningún problema. Dile al comisario principal que en media hora estoy ahí. Sí, sí. Tenemos mucho de qué hablar. Dile al comisario principal que en media hora está en mi carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!